Valor de 5 mililitros. Este es uno de los favoritos de Young Living y fue una de las mezclas originales formuladas por el fundador de Young Living, Gary Young. Valor tiene aceites como el incienso, abeto negro, tanaceto azul, madera de alcanfor y geranio. Su aroma aterracio se puede utilizar para ayudar a crear ese ambiente de coraje, de confianza y de alineación. Súper delicioso. Úsalo en tu difusor o aplícalo mientras meditas y haces afirmaciones antes de grandes reuniones o antes de probar algo por primera vez o cualquier cosa por la que estés un poco nerviosa. ¿Como mi presentación? Ah, sí. ¿Sí? A ver. Mmm. Lista. Lista.